Bueno, nosotros seguimos en el occidente del país, pero nos vamos hacia el norte. Así es, Gustavo Velasco y Natalia Hernández nos cuentan cómo amanecen el Estado Zulia y Falcón. Y comenzamos contigo, Gustavo Enrique, buenos días. Buenos días, acá en el Estado Zulia, frente a la sede de PDVSA, por segundo día consecutivo, continúan la protesta pacífica de los transportistas que, a través de cooperativas, les prestan servicio de traslado de personal a la industria petrolera. Ellos están exigiendo que las autoridades de PDVSA en los próximos días cumplan con el compromiso de pago. Aseguran que tienen más de cuatro meses sin cobrar y que también vienen arrastrando unas deudas del año pasado. Son más de 600 los trabajadores que están exigiendo entonces que PDVSA en los próximos días se ponga al día con sus pagos para el servicio de transporte. Es la información que tenemos desde el Estado Zulia a esta hora.